y somos los nuevos campeones de la liga y pues bueno gente de youtube estamos aquí en una nueva parte de ay buenas si temo y estamos aquí todavía ya había ya estaba grabando un vídeo pero cumplir los 20 minutos y aún no puedo pasar aquí no puedo pasar aquí todavía no puedo pasar aquí todavía así que puedes borrar el vídeo de 20 minutos porque no tiene caso que lo tenga sólo moría moría y volvía a morir estuve tan cerca de pasarlo una vez tan cerca pero no pude así que vamos a intentarlo otra vez la puta como me puede morir en una espina de ahí arriba ahí muy bien ahora sí muy bien ahora es así ya te van a ver que ya cambié mi táctica para pasar el último aquí en vez de saltarme a la otra espina mejor me paso todo completo y ya ahora aquí es así así muy bien así 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 para acá quitamos el botón y la puta madre me morí en el mismo lugar ah dios mío dios mío y bueno cómo están este día espero que estén muy bien disfrutando de mi sufrimiento aquí la puta de mi sufrimiento aquí después de llevar 20 minutos de grabación para nada wow no te laggues no te laggues ahí ahora bien bien ahora vámonos bien por acá por acá no más pero es que si se puede y yo sé que tú puedes te aquí no te rindas no te rindas me voy a casa ya no la última espina por favor Vamos Yo sé que tú puedes hacer Ok, no, está bien, no No puedes La puta Ok, aquí Acá Vamos Solo déjame pasar este escenario Solo pido eso Bien aquí Bien aquí, acá, muy bien Ahora Vamos para acá, para acá ¿Por qué no me dejas hacer esta madre? Se laggeó Y me voy a morir Sí, sabía Sabía que me iba a trolear esta madre Ok Ah, no te laggees más, güey Bueno, así paso para acá Ok Así Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Vámonos Uh ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? A ver Explíqueme, explíqueme ¿Por qué? ¿Por qué a mí solo fucking me pasa esto? Voy a matar al que se le ocurrió hacer este juego tan difícil al último Bien Fucking monito de mierda Que no... Bien Bien Ok, ok, a ver Vamos Aquí, bien Ahora por acá Mal Muy mal Mal, otra vez Ahora por aquí, bien Ahora por acá Vamos Yo sé que tú puedes Ay, Dios Vamos por acá Y me muero Muy bien Ah, Dios mío Ok, aquí salto Salto, salto Bien, aquí Vámonos ¿Qué? ¿Por qué no saltaste bien? ¿Por qué? Ah Bien Vámonos 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 Aquí salto Salto, salto Bien Salto, salto Ahora ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Bien Bien, bien Bien Vamos Vamos Aquí es Ahora Oh, sí Dime que sí lo pasé Dime que sí lo pasé Y hacemos Seis Hacemos Seis Hacemos Seis Seis Ah Pauso Y regreso un momento Ok, ya estamos de vuelta Ok Ay, me Morí Esto es fácil Puta Muy fácil Creo que es por acá arriba Bien Bien No me falles Ay, ay, ay No 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 Bien Creo que de aquí llego hasta acá Bien Vamos Aquí, bien Aquí sí me voy a esperar Oh Casi Muero Ok Ahora es para acá Gracias Maldito botón de mierda Gracias por matarme Ok Aquí es Así Bien Aquí es así Me bajo Por aquí No mames Cómo me estoy muriendo tanto ahí Ok, vamos Otra vez Acá 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 Bien Bien No, no, no No, no, no Que estoy Que estoy Bien Vamos 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 Ay, casi muero Bien Bien Ya, 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 ya Llegaste bien No No, 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 no 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 A ver Vamos a hacerlo Otra vez Ok Ok Estamos muy bien Ay, pensé que había muerto Pensé que había muerto Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ok Ok Que no haya trampa Que no haya trampa Por favor Hacemos save Hacemos save Puta Bueno, no importa Ay, güey Doble trampa Puta Ah Ah Gracias, güey A ver No te laguies No te laguies No te laguies No te laguies Bueno, laguíate ya Chinga Chinga tu madre ¿Por qué tanta trampa, güey? Ah Ah No puede ser posible Vaya Vaya Ok 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 Está un poco Difícil esto Ah Vamos No Vamos Puta Vamos Vamos Que si se puede Por cierto Ay, Dios Aquí algo va a pasar Ay, Dios mío Malditas espinas de miel Ok Ok Tengo un pelogo Parado acá Ya Bien Bien Vamos otra vez Ah No puede ser ¿Por qué todo de nuevo? ¿Por qué son así? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Vamos por acá Aquí Ahora es aquí Ahora por acá Bien Ah Dios mío Dios mío Au Au Acá Ok 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 Vamos Aquí no hay peligro Aquí no hay peligro Ahora Aquí se pasaba esto Que no regrese por favor Hacemos save otra vez Bien